¿Qué reconocimiento obtuvo el país por tercera vez que trata la nueva planta de agua para las operaciones de CEMICS dominicana? Más información con nuestro compañero Martín Adames, adelante. El gobierno dominicano fue galardonado por la prestigiosa revista sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe, Latin Finance, con la operación en moneda local soberana del año 2023, como resultado de la destacada transacción de manejo de pasivos efectuada en septiembre del año pasado. La distinción se basó en la recompra de $40,792 millones del bono indexado a pesos dominicanos con vencimiento en 2026, seguida por la emisión de un bono por $71,000 millones de pesos a una tasa del 11.25% y vencimiento en 2035. CEMICS dominicana inauguró una nueva planta de agua de procesos con el objetivo global de la empresa para el 2030 de reducir su uso en las operaciones de cemento a nivel global en un 20%. La nueva planta de procesos distribuirá agua para los procesos de producción de clinker de la línea de producción 1, los tres molinos de cemento y el molino de harina cruda de la cementera, optimizando así el uso del agua en sus operaciones y promocionando a su vez las prácticas industriales responsables. Las ventas de equipos militares estadounidenses a otros gobiernos en 2023 aumentaron un 16%, a un récord de $238,000 millones de dólares, dijo este lunes el Departamento de Estado, ya que muchos países buscaron reponer las existencias enviadas a Ucrania y prepararse para conflictos a gran escala. Las ventas aprobadas en el año incluyeron $10,000 millones de dólares en sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad a Polonia, $2,900 millones de dólares en misiles aire-aire avanzados de medio alcance a Alemania y misiles nacionales avanzados de superficie a sistemas de misiles aéreos a Ucrania. Martín Adames, RNN